Bótate, como si fuera un río mi hermana Uno, dos, y tres, eso mi hermana, tú puedes Como si fuera un río mi hermana Eso, como si fuera un río mi hermana, así mismo mi hermana Como si fuera un río Dale hermana, nada, nada, nada Eso, tú puedes Tú puedes Tú puedes hermana Tú puedes hermana, tú puedes Ahí te ganaste los 20 cada vez A Milita que vale pop a la vida, piscina y todo Como un río hermana, como un río Vamos hermana, vamos hermana, como un río Vamos hermana, como un río hermana Ahí te ganaste los 10 cada vez me gusta tu ¡Gracias!